Muy buenas a todos, aquí Dave Pedid y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO que ya ha empezado hace 29 minutos, hace media hora exacta que ha empezado ya el evento de tipo bicho, aquí en España empezaba a las 10 de la noche, son las 10 y media y vamos a repasar primero rápidamente el comunicado oficial de que nos iba a traer este evento y durante lo largo de este vídeo os iré diciendo que cosas no ponen aquí y quizás han sacado como algún posible Shiny y qué tipo de investigaciones, que aquí dice que hay investigaciones pero no dice cuáles son exactamente vamos a leerlo muy rápido, es hora de bichear, va en serio, eso de entrenar Pokémon de tipo bicho vas en serio entrenando Pokémon de tipo bicho, tienes que trabajar en tu insignia de caza bichos vale, en este caso pues yo creo que todo el mundo tiene 200 de bicho, prepara tus inciensos y redes el día pues empieza ahora mismo hasta el día 9, los detalles, aparecen más Pokémon de tipo bicho de forma salvaje los inciensos duran una hora y además salen más Pokémon del incienso que ahora nos tiraremos uno y comprobaremos qué tal funciona después a más a más tenemos que hay investigaciones especiales de Pokémon tipo bicho vale, que van hacia Pokémon tipo bicho este es el comunicado oficial, no dice nada de Shinies, no dice qué son en particular estas misiones qué Pokémon sale, todo eso lo averiguaremos y lo veremos en este vídeo ya tenemos aquí una misión, así que vamos a girarle a ver si es alguna de las nuevas pues sí, captura 10 Pokémon de tipo bicho, es una de las nuevas seguro y vamos a ver el spawn, ¿vale? el spawn, tenemos una Norith, tenemos un Ledian y ya está o sea, de 9 Pokémon que salen en el cerca, 2, solo 2 de tipo bicho ni un solo Sider, ni un solo Yamma, ni un solo Pinsir que son los 3 Pokémon interesantes que habría que buscar en este evento los 3 mejores Pokémon tipo bicho, no hay ni uno solo en el cerca y ahora mismo no tenemos ni un solo Pokémon de tipo bicho aquí por capturar un poquito bastante mediocre el spawn de tipo bicho, ¿no? eso de que está incrementado, ¿qué queréis que os diga? no lo veo demasiado vamos a ir darnos un incienso, como veis dura una hora y a ver si han hecho esto a propósito para que gastemos dinerito y del incienso sí que salen Pokémon de tipo bicho vamos a ver, pues efectivamente, del incienso sale un Paras del incienso sí que sale Pokémon de tipo bicho qué curioso, qué curioso lo iremos averiguando a lo largo de este vídeo voy a estar más de una hora que es lo que dura el incienso farmeando así que ya veremos si es que ha coincidido que justamente ahora el spawn es bastante malo y todavía dura el spawn antes de que empiece el evento pero lo que es la primera vista no me ha gustado nada el spawn debería ser mucho más de Pokémon tipo bicho, ¿vale? o sea, de verdad, no hay prácticamente nada de tipo bicho y solo hay Anorith, en fin vamos a clicar el Wingo a ver si Shiny no lo es y vamos a seguir, aunque no me ha gustado del todo esta forma de empezar bueno, el spawn ya está mejorando un poquito vale, ya tenemos Venonat, tenemos Caterpie, tenemos Weedle y tenemos Anorith vale, ya está un poquito mejor esto de Pokémon tipo bicho, ¿vale? y además tenemos un Yama justo ahí delante que sabéis que es la parada más chetada de aquí de Salou salen muchísimos Pokémon, pues ahí en el cerca me salía un Yama así que vamos a por él y ya esto me ha alegrado un poquito y creo que he tenido muy mala suerte justo al empezar y me he puesto un poquito pesimista pero esto ya ha mejorado, ¿vale? fijaros, ahí está el Yama y es más, hay dos, dos Yamas esto nos va a venir genial, genial para tirarle caramelos en este caso incluso plateadas, prefiero tirarle la verdad y para capturarlo y llevarnos muchos Yamas para intercambiar en futuros directos que eso sería lo ideal de lo ideal así que vamos a capturar estos dos Yamas y vamos a completar la primera misión de este evento de captura 10 de tipo bicho averiguaremos qué nos da pero al final del vídeo probablemente si ya se saben todas las misiones os lo comunicaré para que vayáis totalmente informados vamos a valorar el Yama realmente fuerte no ha salido de los mejores pero bueno, está bastante bien fijaros qué pedazo de spawn qué pedazo de spawn que tenemos aquí vale, y a ver, esta misión esta misión es una basura es una basura la verdad y nos ha salido, ¿quién nos ha salido del incienso? un Astaryu, un Astaryu del incienso ¿por qué un Astaryu? ¿por qué un Astaryu del incienso? vale, vuelven a salir los Pokémon fijaros qué pedazo de spawn vale, creo que primero vamos a hacer un Shiny Check de todo vale, porque es que hay mucho Shiny posible aquí así que Shiny Check de todo esto vale, el Caterpie sería bestial otro Caterpie Shiny tener un Caterpie Shiny molaría vamos a clicar el Wildman madre mía, hay un montón de posibles Shinies ha coincidido que aquí se spawn de tipo agua y mola, la verdad el Sheldr, tampoco creo que nos queda un Caterpie por clicar que hay por aquí o sea, que hay un Caterpie tampoco es Shiny el bonito Caterpie así que lo pillamos rápido y vamos a pillar el Yama que es de lo más interesante y Sider ninguno mi Pokémon favorito que es Seizur ni un solo Sider me ha salido de momento acabamos de empezar David, tranquilo ya te saldrán los Siders tío, no te pongas nervioso seguro que salen bastantes vamos a pillar el Yama que por cierto acaba de salir otro Yama tres Yamas juntitos esto está de verdad genial o sea, tres Yamas juntitos me voy a hinchar a caramelos teniendo en cuenta que tengo muy pocos me va a venir bastante bien vale me va a venir bastante bien quiero tener unos mil caramelos de Yama para estar tranquilos al acabar este evento y esto me viene de lujo vale lo atrapamos sin ningún problema a ver si conseguimos uno bueno por favor a ver si conseguimos uno decente y uno medio alto realmente fuerte también para intercambiar vamos a clicar el otro Yama venga va nos llevamos tres de verdad que es una locura esto chicos seiscientos este con una valla piña normal no debería hacer falta gastar la plateada y le gastaremos una ultra eso sí le damos y a ver si en la tercera va la vencida y nos sale bueno este bonito Yama y por favor quiero que salgan Siders vale no he venido aquí a las once de la noche para no conseguir ningún Sider salvaje vale llevamos siete bokemos cuando lleguemos a diez y os enseñaré qué sale de esta misión y en cuanto sepa qué shiny han activado si es que han activado alguno y qué tipo de de misiones son todas las que han sacado os iré informando no os preocupéis vamos a seguir farmeando que esta noche se ven interesante bueno chicos pues buena noticia está confirmado Sider el pokémon que estaba ahí en la imagen del evento tipo bicho se ha confirmado que es el nuevo pokémon nuevo pokémon shiny que tenemos en Pokémon GO así que mola ya sabes que Scizor es mi pokémon favorito así que tener a Sider shiny y evidentemente lo puedes evolucionar a Scizor shiny pues está genial vamos a descubrir qué sale de la misión de captura 10 pokémon de tipo bicho y va a ser Sider vamos misión de Sider misión de Sider que se van a venir vamos a capturar este y el resto de misiones ya las voy a guardar para directo hay que hacer infinitas misiones infinitas misiones de capturar 10 pokémon de tipo bicho para conseguir el Sider 100% y el Sider shiny vale evidentemente el Sider shiny también hay que buscarlo a muerte de misión tanto el 100% como el shiny voy a hacer todas las que pueda y más Sider por favor no te muevas tío no te muevas por favor no te muevas no recuerdo cuál es el 100% no sé si va a ser este no lo creo no creo que tenga tanta suerte no hay shiny también os lo digo vale y puede salir shiny así que este evento de bicho para mí se viene espectacular están saliendo bastantes llamas también de forma salvaje lo cual está muy guay vale y un Sider del incienso un Sider del incienso voy a coger rápidamente las paradas vale para coger las misiones a ver si nos da alguna vale tenemos una misión nueva más tenemos otra misión nueva más a ver las dos misiones vale captura 5 Ledia y Spinarak no sabemos qué da esa misión pero lo averiguaremos vale averiguaremos qué da esta misión tenemos otro Sider de 1900 este se viene con dorada no sea que sea bueno y nos lo perdamos no puede ser tengo que conseguir el 100% de Sider sea como sea y también sé que y lo he visto por Twitter que la misión de evolución a 3 Pokémon de tipo bicho o al menos eso han dicho da a Ninkada que es un Pokémon tipo bicho que solo sale de misión no sale de forma salvaje así que aquellos que no lo conseguisteis anteriormente ahora es el momento de que lo podáis conseguir así que mucha suerte chicos yo sigo por aquí atrapando Pokémon bicho y haciendo misiones sé que ya lo he dicho pero de verdad me gusta muchísimo que salgan llamas directamente de forma salvaje ese está bastante potente así que vamos a sacarle una bonita foto ahí estamos al bonito Yamba madre mía está muy guay está muy guay Yamba vamos a quitar la RA vale porque está complicado si no de atrapar y le tiramos una piña ya os digo que quiero conseguir el máximo de caramelos de este Pokémon y es el momento perfecto no me ataques por favor nos queda una misión todavía por hacer y por descubrir a ver qué sale de esa misión vale a ver por favor porque salen poquitos Ledian y Spinarak la verdad por poner podrían haber puesto capturar 3 y no capturar 5 porque no veo demasiados pero bueno no pasa nada está bien está bien vamos a ver si nos llevamos el Yamba fácil Yamba por favor no troles tío no troles vale veo que a los que lleguen a 1000 van a tener que tener plateada hasta que consiga los caramelos y posteriormente una doradita una frambu para que no se escapen vamos a ver si se viene igual una vamos Yamba dos vamos Yamba dame el tres ahí estamos se viene Yamba de más de 1000 a ver si sale bueno a ver si sale bueno es el objetivo sacar un Yama y un Cider bueno es el objetivo de este evento un Pinsir también estaría bien aunque no he visto ningún Pinsir salvaje todavía lo cual es un poquito extraño vale sale bastante Pokémon de bicho del incienso pero no todo el tiempo ahora acaba de salir un Shuppet y nada no me alargo vamos a seguir capturando a ver si completamos todas las misiones y os digo todo lo nuevo del evento chicos huevito de dos que tenemos por aquí así que vamos a ver que nos trae este bonito huevito y un Swine maravilloso más de 400 tiene que ser 420 vale puede estar bien vamos a valorarlo mejores salud vamos cámara por favor céntrate ataque al máximo puede ser 98 el Swine Up después os digo de cuánto es pero madre mía pedazo Swine Up de ese huevecito bueno chicos pues ya tenemos aquí una bonita infografía desde Pokés Go Chile muchísimas gracias chicos porque está genial de momento todo lo que se sabe de este evento tipo bicho vale y es que como ya sabéis tenemos Shiny nuevo de Cider vale en este caso se verá un poquito rojito en lo que no es su verde vale ahí en los brazos un poquito y sobre todo en las piernas y el Scizor Shiny sí que cambia mucho que de rojo pasa a ser verde vale en lo personal me gusta más el Scizor normal el rojo que el verde pero aún así vamos a buscarlo como locos y tenemos 5 misiones nuevas solo hemos visto nosotros 3 que hayamos desbloqueado pero son 5 en total vale la misión de Cider que para mí es la brutal y puede salir Shiny de la misión vale caturar 10 Pokémon tipo bicho después la misión aún no la hemos descubierto pero ahora la averiguaremos y es la misión de caturar 5 Levias o Spinarak nos da Yama brutal también para buscar el 100% estas dos misiones para mí las mejores las dos primeras las mejores aunque caturar 15 Pokémon bicho por 1500 de polvo estelar también está 10 de 10 1500 de polvo y por último tendríamos estas dos y no menos importante evoluciona 3 Pokémon tipo bicho nos daría Ninkada está bien aunque sea para completar la misión de Sider por ejemplo y para los que no lo tengáis también está muy bien y por último catura 2 Whirlpels que nos daría Caterpie con posibilidad de Shiny así que todas las misiones la verdad es que me han gustado la de Ninkada es la única que a mí lo personal como ya lo tengo me da un poquito más igual pero está bien para los jugadores que no lo tengan así que las 5 misiones me parecen muy acertadas y el Shiny también me parece muy acertado así que vamos a seguir farmeando que nos queda una buena noche bueno chicos con este Whirlpel he completado dos misiones la de caturar dos Whirlpels vamos a averiguar si de verdad da Caterpie imagino que sí pues efectivamente ahí tenemos a Caterpie de misión vale y por último he hecho otra he hecho bastantes ya de captura 10 Pokémon bicho que nos daría aquí en este caso a Cider que me lo voy guardando para un futuro directo vale solo me quedaría por ver esta de aquí que la descubriremos vale a ver si nos da Yamba imagino que sí y la única que no me ha salido de momento es la de evolución a 3 bichos que debería dar ese ese Ninkada ni la de los polvos que tampoco me ha salido ya veremos qué tipo de misión es más complicada de conseguir pero de momento estas son las que más me han salido a mí bueno chicos tenemos dos huevitos de 5 sería gracioso que sea algún Cater o Yamba de dos huevitos de 5 tendría su gracia os aseguro que no había mirado os juro que no había mirado que iba a salir no me lo creo tío va y sale Cater de huevo brutal ha salido muy malo eso sí de verdad no lo había mirado digo estaría gracioso que sería un Pokémon tipo bicho estando en el evento de bicho pues sí vamos a ver el segundo solo falta que salga un Yamba tío como salgan ya me de este huevo de 5 ya esto es máximo un Growlite mola lástima que no haya salido Shiny habría estado muy chulo Shiny Growlite vamos a valorarlo también malo qué mala suerte y bueno chicos os quiero enseñar que ya he hecho todas las misiones posibles menos la de polvos telares la primera tenemos al fin la misión de Yamba vale vamos a descubrirla ahí está nos sale Yamba de la misión de 604 no recuerdo cuál es el bueno vosotros sí que la habéis podido ver en la imagen que hemos puesto vale no me he fijado bien en el poder de combate y vamos por último a la de en teoría de Nincada y efectivamente también nos daría Nincada por aquí de 318 de verdad una muy buena opción para aquellos que no conseguisteis a Nincada y para los que queráis el mejor Pokémon tipo bicho pues una muy buena opción de conseguir tanto a Sider que además con versión Shiny y a Yamba para usar tanto en Raids como en PvP así que en general el evento me gusta bastante yo lo voy a aprovechar muchísimo espero que a vosotros os haya gustado dejar un like si os ha gustado el vídeo en este caso un saludo ponedme en comentarios que os parece a vosotros el evento que es lo que os gusta del evento y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo vale Painko no nos troles por favor no nos troles vamos a ver si se nos viene ahí estamos Painko Shiny ahora sí que podemos terminar la noche de buena manera he hecho muchísimas misiones de Sider no he conseguido Shiny pero se viene Painko Shiny vamos a valorarlo podría mejorar es una basura pero ahora ya tengo tanto Painko como Forre 3 y sobre todo un buen Pokémon para intercambiar y conseguir otro Shiny que no tenga está muy guapo el Shiny de Painko la verdad está muy muy bonito así que ahora sí podemos acabar el vídeo muy bien yedor